Ante las protestas de cubanos residentes en Cancún por tres días consecutivos por los sucesos que ocurren en el llamado Caimán del Caribe, la Oficina Consular de Cuba en este pueblo turístico ha decidido suspender sus servicios de atención al público de manera indefinida. La medida, señala a través de un boletín, se debe a que los manifestantes actúan de manera provocadora y obscena frente a la sede de consular, merodeando en sus alrededores, tomando vídeos al personal de la oficina y abordando a quienes llegan a las oficinas para realizar trámites. En tanto, otra comunidad de cubanos residentes en Quintana Roo buscan formas y vías para ayudar al pueblo mediante donaciones que permitan ayudar en el enfrentamiento a la pandemia en un escenario de mayor recrudecimiento del bloqueo norteamericano. Lamentan las molestias que el cierre de la sede consular ocasionen y en cuanto a las condiciones lo permitan. Se reanudarán los servicios consulares. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.